buenos días qué tal estáis espero que estéis muy muy bien por aquí lunes un día mirad nublado a ver si puedo a ver aquí un nublado estamos la semana y bueno ya llevamos a los peques al cole ha venido y marido conmigo y todavía no hemos podido entregar el material del águila hemos llegado bueno ni tarde ni temprano a la hora que tenían que entrar pero la profe ya había subido a clase y no hemos podido entregarle el material así que a la salida otra vez toque con el material para ver si ya lo puedo entregar y nada tengo por aquí ropa que tendría noche y ahora sí pero está todavía mirando está todavía ya empezamos con el obladito con el tiempo este raro de tetuar y no se seca la ropa ni a la detrás y el problema es que coge olor a humedad me da mucho nada tengo bastante jaleo en la casa tengo ropa que colocar en su sitio toca organizar la casa y bueno hoy va a venir también la chica de la que me ayuda a limpiar en la casa la pobre la tengo mareada porque ya sabéis que al principio va a trabajar el tanque entonces yo al principio acorde con ella de que viniese a diario a mi casa de lunes a viernes y nada más que nada porque ahora no llevan a ir en el transporte para que ya me lo recogiese porque lleva venir hasta las cuatro y media cinco de la tarde pero al final eso no pudo ser al final iba a trabajar hasta la una y al final tampoco pudo ser en fin que llevo muchísimos cambios en mi vida últimamente ya la pobre la tengo pues mareada así que nada al final he acordado con ella de que venga día sí día no o sea tres veces en semana en teoría lunes miércoles viernes o martes jueves y sábado para que me organice la casa me ayude con todo y yo dedicarme a esto a dar las clases en el colegio que he comentado que es privado las clases de español que la verdad estoy un poquito nerviosa serían clases para primero y segundo de la eso pero no tienen temario yo me tengo que preparar lo que es todas las clases buscarme el temario entonces claro no tengo ningún manual de español para principiantes porque estos niños no tienen ninguna base de castellano entonces mañana martes quizá o el miércoles como muy tarde bueno tengo todavía una semana para prepararme las clases quiero ir a la biblioteca cervantes me tendré que hacer sucia para poder meter y sacar libros de la biblioteca y así pues irme preparando yo las clases y nada yo le he comentado que me voy a hacer una programación mensual o quincenal de lo que voy a dar las clases para que ellos también me tengan preparada la fotocopia tener preparado el material y que ellos sepan cómo voy a ir organizando mis clases de español me comentó ayer directo que quizá para el segundo trimestre me podían aumentar la hora de clase todo depende de cómo funciona el proyecto de muchísimas cosas no tienen tantas horas lectivas pero bueno al ser un colegio privado ellos pueden jugar y quizá de cara al año que viene pues también aumentar la hora y que la cosa vaya mejorando y mis condiciones de trabajo también a ver el trabajo no es la panacea no está remunerado que diga guau me caigo muerta no es lo que tenía el año pasado en rabat ni mucho menos pero me toca quitar eso de la cabeza que eso fue algo puntual que quizá pueda venir otra vez o quizás no y que mientras tanto tengo que seguir trabajando y metiéndome camino por otros lados entonces pues nada el lunes que viene comienzo estoy contenta y a la vez nerviosa porque son niños de secundaria es algo nuevo para mí pero nada en esta vida siempre hay una primera vez no hay que echarle ganas y bueno quizá me vaya bien y quizá me guste más que primaria nunca se sabe así que bueno está el plan que tengo también ayer me dio el punto de mirar y digo mira por qué no de sacarme algún máster yo no tengo ningún máster de nada yo hice magisterio hice cursos hice también lenguaje de signos hice cursos de educación especial pero claro yo no tengo ningún máster y tener hoy en día un máster a la hora de opositar y a la hora de encontrar un trabajo también te suma punto te puntúa entonces digo mira y si me hago un máster de enseñanza de español para extranjeros eso estando yo marruecos la verdad que estaría muy bien y quizá pues para meterme de cara no sé en otros en otros ámbitos no ahí estoy mirando varios sitios me he puesto en contacto con la unir que es una universidad española a distancia y no sé si tiene presencia la verdad yo lo miré para hacer los cursos para hacer el máster online y bueno estoy esperando a que me manden información y quizás sería buena idea pero bueno la verdad tampoco puedo volverme loca decir hago esto hago lo otro porque luego qué pasa que aurora se agobia y la lío por mi cabeza estalla también me voy a meter con las oposiciones ya me mentalizado y tengo muchísimas ganas he buscado ya un preparador que yo creo que ya lo he dicho y voy a empezar el lunes en la semana que viene es una vez a la semana las clases el miércoles me ha dicho que empiezan a las 5 de la tarde pero yo me aseguro que a esa hora estoy dando clases particulares entonces bueno pues las clases se quedan grabadas puedo acceder a ella en cualquier momento que eso está muy bien entonces yo pues mi idea es estudiar por la mañana por ejemplo el lunes no podría estudiar porque el lunes doy tres horas de clase en el colectivo comentado pero bueno quizás cuando se duerman los niños estudie una horita le echo un repaso o le o empieza a preparar la programación didáctica que también hay que prepararla para las oposiciones en fin o me pongo a mirar algún supuesto práctico o me leo la legislación en fin poco a poco pero y metiendo cabeza no así que bueno sé que son muchas cosas pero estoy motivada tengo ganas ya creo que he perdido bastante tiempo aquí he perdido y no he perdido tiempo pero bueno pasan los años ya lo que hice madre no tienes nada y me toca mentalizar que mi objetivo ahora mismo es aprobar una plaza allí en ceuta y ya pues conseguir mi plaza aunque sea meterme de interina que me llaman un año para un colegio otro año para otro pero bueno está en ceuta y no está tan lejos de titular y ya pues te vas planteando otras cosas no pero estando como estoy yo ahora mismo mi situación es inestable yo el año que viene ya se metería cabeza en la lista de interinos de marruecos pero claro puede ser que te llamen puede ser que no puede ser que te llamen en mayo en abril en febrero y que te llamen para casablanca o al jucema y yo con mis niños que hago es muy complicado entonces claro tienes que pensar en estabilidad y ya está eso es lo que hay mi cabeza no para de pensar la verdad pero pero no no pasa nada digo nunca es tarde si la dicha es buena y ya está me voy a poner a organizar un poquito la casa antes de que venga la mujer porque yo me agobio de ver las patas para arriba me da muchísima vergüenza que a ver que ya viene a limpiar y ayudarme en la casa pero yo no quiero decir venga ahí está mi casa te la doy me gusta me ordenar mis cosas y allá hicimos la compra de fruta y verdura y no la coloqué le dejé a mi marido digo no la coloque ni nada quiero hacerlo yo para grabarlo porque porque os tengo una cosita a ver este aparato me lo mandaron hace ya tela de tiempo pero como soy como soy me lo mandaron y todavía no lo subió ahí se me ha caído la plancha todavía no lo he subido al canal de youtube está aquí y ni siquiera lo he abierto ni siquiera he visto cómo es es esto mira está todavía sin abrir es un aparato de esta marca era clean y viene de china como podéis ver y bueno me lo mandaron allí a mi casa en granada y madre me lo mandó a su vez por correo y bueno este aparatito según bien la publicidad está muy bien es para eliminar los olores de la nevera entonces bueno pues voy a aprovechar ahora que tengo que organizar la nevera y colocar toda la compra semanal pues voy a aprovechar y nada a probar el aparatito ver qué tal va y ver si funciona la verdad que parece que está muy bien me lo mandaron gratuitamente y bueno pues ya os contaré si realmente merece la pena o no ya os digo que es un es un eliminador de malos olores tengo que organizar la nevera ayer compré plastiquitos para tapar lo que es la bandeja de la nevera qué pasa tengo un problema se me rompió hace ya meses una bandeja del frigorífico entonces claro ahora mismo mi frigorífico de tamaño está bien pero no tengo espacio porque se me rompió la bandeja entonces ahora tengo nada más que la bandeja superior y la parte de abajo y el cajón donde colocó todas las verduras ahora cuando venga saída en la que me ayuda en casa se lo comentaré porque como ella sabe muy bien dónde comprar las cosas aquí en titulado en marruecos pues le voy a preguntar si aquí tengo la posibilidad de encontrar la bandeja para la nevera no lo sé yo en granada tampoco sabría dónde ir la verdad pero bueno voy a preguntarle si se puede o no se puede porque la verdad tener una nevera y no y tenerlo todo amontonado y eso pues no es plan también tengo que ir al carrefour o al mar llán a comprar tengo que comprar yogures tengo que comprar algunas cositas para para la semana que no me quedan en casa y quiero hacerlo antes de recoger a los peques también tengo que preparar unas lentejas para comer al mediodía así que nada que empiece el día que las horas van volando y luego no nos da tiempo a nada a los peques también me quedan en casa y luego no nos da tiempo a la hora de comer al ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, estos son los plásticos que compré ayer en el centro Y bueno, estos plásticos ya los compré más de una vez Lo que pasa es que esta marca tampoco, nunca la he probado Me han costado 2€, 4 plásticos Y la verdad que esta marca me ha gustado porque mira A ver, en cámara no se ve pero son súper gruesos los plásticos Que los que yo tenía y tiré la otra vez que limpié la nevera Porque la nevera la limpié hace 15 días como mucho Y tiré los plásticos que tenía porque eran súper endebles Y nada, en cuanto ponía alguna cosa así más pesada, alguna olla con comida y demás Pues se estropeaban Pero estos son, mira, son súper gruesos Incluso, bueno, hay gente que los puede usar de salvamanteles, ¿no? Individuales En teoría es para la nevera porque aquí viene el dibujito Que te viene aquí, mira, ¿veis? Es para la nevera A mí me gusta estar en la nevera siempre cubierta de plastiquitos Es mucho mejor, más limpio y no se te estropea tanto Que se te cae algo en la nevera, pues nada más que le ha pasado un trapo húmedo por el plastiquito Y se te queda aniquilada, se te queda como nueva Y ya está, me voy a poner a organizarla La voy a enseñar como la tengo ahora No la tengo, sucia no está porque ya os digo que la limpié Pero bueno, pues no está muy ordenada A ver si puedo poner la cámara mejor No está muy ordenada Aquí tengo en el cajón puesto que ver lo que se ha puesto mal Lo voy a tirar y demás Y organizar Ahí tengo ese bol con fruta Y mirad lo que os he dicho Esta bandejita se me partió el año pasado cuando estaba fregando No, el año pasado no Este año cuando estaba limpiando mi nevera El cristal estalló, no sé cómo Pero hizo chas Y se me estalló todo el cristal de la nevera encima Entonces claro, ahora mismo no tengo sitio para colocar las cosas en la nevera Por mucho que yo la quiera ordenar Es imposible al tener solo una bandeja Entonces claro, aquí iba la segunda Desde aquí hasta aquí Entonces claro, tenía esta bandeja La segunda aquí y esta parte de aquí arriba Que la parte de abajo pues colocaba lo que es la fruta, verdura y demás Aquí tengo lo que es zumo y lácteos Aquí tengo las medicinas que tienen que ir en nevera Jarabe de vómito, supositorio, jarabe para la fibra y para los niños Y arriba tengo los huevos Aquí en esta parte donde yo suelo colocar el embutido Digo suelo porque mirad Este queso lo coloqué aquí de malas maneras Entonces bueno, pues tengo que ordenarla Limpiarla, no la había limpiado porque está limpia Quizás le pasa algún trapo y demás Pero no le hace falta ahora mismo lo que es limpiarla La otra vez la limpie que os voy a enseñar con qué producto limpio yo Aquí tengo el pajarito que anoche estaba lloviendo Con este producto, a ver si lo encuentro ahora Es el que limpio la nevera A ver que se me va a caer todo el chiringuito Aquí está todo una cosa al lado y otra Y es difícil sacarlo A ver, ahora Con este Es con el que limpio yo el frigorífico Que es del Mercadona, como estáis viendo Busque Verde Y sirve para limpiar tanto el microondas como el frigorífico Y la verdad que va muy bien Elimina los malos olores Desinfecta Y no es caro este producto Me gusta porque es de flu flu Y es muy práctico de usarlo Así que nada, os lo recomiendo para limpiar Tanto la nevera como el microondas A mí me gusta muchísimo Y ya algún día os enseñaré en otro vídeo Pues los productos que suelo usar de limpieza Que por cierto, ahora que veo Tengo que organizar el armario este Que está un poco Se cae todo Está un poco Un poco no Muy desastre Está hecho un desastre Lo tengo todo amontonado Y bueno A ver No es muy grande Pero Pero va muy bien La verdad que fue todo un acierto El año pasado Ponerle La repisa a esta Porque claro Yo cuando hice el armario Era en teoría para guardar Los El cepillo de barrer La fregona y demás Entonces solamente era El armario Y en verdad era una tontería Porque eso lo puedo guardar En el patio O en otro sitio Y claro Aquí me cae un montón de cosas De productos de limpieza Yo tengo bastantes fregazuelos Porque me gusta comprar En grandes cantidades Y olvidarme A lo mejor un día voy al súper Pues me compro cuatro botas De fregazuelos Y los dejo ahí En mi casa nunca puede faltar Quita grasa Y demás Entonces bueno Pues Que te cabe Te caben bastantes cosas Es un desahogo La verdad Y tampoco Bueno Esta queda atrás De la puerta de la cocina Mirad Y queda Queda bien Pues nada Voy a dejar Voy a organizar Aquí deja la nevera abierta Voy a organizar La nevera Voy a ponerle los plastiquitos Y luego os voy a enseñar Cómo me ha quedado ¡Gracias! 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 Y bueno Ya he colocado todo en la nevera Ya está todo organizado Y Y mirad He abierto esto Justamente cuando estaba Grabando el vídeo Ya os digo Que esto me llegó Hace ya meses Y Bueno No No le hice caso Lo guardé Y tal cual Y dije Bueno Ya lo pondré Ya lo pondré En la nevera Y tal Y nada Me acabo de dar cuenta Que no solo Que no solo sirve Para la nevera Sino que sirve Mirad para todos estos sitios Para cualquier mueble De la cocina Para armarios Y demás El aparatito este Lo que hace Ya os he dicho Es eliminar los olores Y Y bueno Tiene aquí Varias funciones Que tengo que mirar bien Para que sirve cada una La primera Esa que parece Que es como un rayo Es para cargarlo Y se carga A través de Descargador Del teléfono móvil Con este cable USB Y nada Viene ya con Con batería Así que lo que voy a hacer Es dejarlo en la nevera Puesto Y ver que tal Mirad Tiene esta parte Esta segunda ¿Veis? Y va como parpadeando No sé si es que parpadea Y todo Aquí viene como un manual De instrucciones Pero voy a ver En que idioma viene Porque creo que viene Viene todo en chino O japonés La verdad No sé que idioma Y no viene Ni siquiera En inglés No Todo en chino No viene Ni en inglés Ni en francés Nada En chino Bueno Probaremos así A ver que tal A ver que es lo que hace A mi me dijeron Que había que colocarlo En la nevera Y mirad Ya que tengo mi nevera Más o menos Organizada Ya le he puesto Los plastiquitos Que he comprado ¿Veis como queda? Queda muchísimo mejor Y queda como sensación De mal limpio Yo voy a colocar Mi aparatito Aquí mismo En esta esquinita ¿Veis? Y a ver que tal A ver mi nevera No suele oler mal Porque yo no suelo Colocar comida Por ejemplo Si hago un filete Y me sobra Lo dejo fuera No suelo guardarlo En la nevera O cuando cocino Pues más o menos Voy calculando La cantidad de comida Que voy a hacer Y no suelo acumular comida Ni siquiera en el congelador O sea yo no soy de De hacer comida Y congelar No Entonces bueno Tampoco No es un Por eso no suele Coger olo en mi Mi nevera Y mirad Este es el plastiquito Que os decía Que tenía antes Que aquí me sobró Bueno este no se me rompió Pero mirad Es súper súper fino E incluso se dobla ¿Veis? Este nada Es una maravilla Me ha gustado mucho El plástico este Así que nada Por aquí ya tengo Mi nevera organizada Me han sobrado Dos plásticos Que los voy a guardar Porque nunca vienen más Y este cable Lo voy a guardar Que luego se me pierde La Esto lo he guardado aquí Que había pimiento De la otra vez Y sobra Y uva Así que esto Se lo voy a dar saída Para que se lo iba a su casa Porque se va a poner malo Y no va a servir Ni para ella Ni para nadie Ni para mí Y por aquí Tengo la lavadora abierta Se me queda aquí Un calcetín Que me había recomendado En muchas ocasiones Dejarla abierta Porque ya viste Lo que le pasó A mi otra lavadora Que cogió moho Que se puso negra Y demás Entonces bueno O hago caso Así está Y voy a limpiarla Mira Compré el otro día Voy ahora a tener Este calcetín Compré el otro día Esto Mira aquí también Tengo cositas De limpieza La pastilla de lavavajillas Jaúm Para lavar platos Y el desengrasante ¿Por qué lo tengo eso ahí? Porque son cosas que uso En esta zona de la cocina Mira Compré esto Ah no Esto es para lavavajillas Perdona Que también quiero limpiarlo A fondo Que por cierto Ya ha terminado Lo voy a apagar Y ahora coloco todo Pero compré Un líquido Estilo a este Para limpiar también La lavadora Y bueno Aquí pone Que se limpia En un líquido Un producto Que limpia En profundidad ¿Veis? Que desengrasa todo Y bueno Aquí te explico Cómo funciona Pero yo creo Que no lo voy a hacer Voy a limpiar Lo que es La lavadora Déjala también organizada Y nada Hasta aquí el día No lo voy a hacer Asimely No lo voy a hacer Sobre eso es para hacer algodón de azúcar venga, vamos a mirar aquí la zona de los yogures hay que coger tomate frito también, eh ven, pero voy a hacer mañana con cretas de pollo nos llevamos dos de estos coge dos, Laila, y echarlo en la cesta hay? a ver, quiero bien pero mira la diferencia bueno, allí en el mercado no es mucho más barato 4,50 euros por qué no lo has comprado? pero estos son nuggets de pollo, creo, no son varitas de meluza esto es lo que de pozo eso es la varita de meluza, eso es pues compramos 1,20 euros lo que pasa es que eso no es sano, eh y este creo que también, no? si, también hay este pero no tiene nada viene una bolsa prácticamente vacía si, no viene mucho a ver si te gusta esta marca bueno, venga chalas no sé, venga chalas venga vamos a mirar los yogures y eso y ya por aquí en casa bueno, he salido a comprar super, ya lo habéis visto pero antes de ir a super he ido a una tienda informática que tenemos justamente detrás de casa y he comprado un antivirus de la marca Kaspersky pues nada, he comprado el antivirus me ha costado barato unos 13 euros creo que es así pero estoy mirando por aquí cuánto dura la licencia y no no me sale quizá al instalarlo pues me sale cuánto tiempo me me dure la licencia y nada he llevado también la impresora porque mira tengo una impresora chepe que me compré en el confinamiento cuando tuvieron que dar las clases online y para poder imprimir los deberes para poder imprimir trabajo y fichas para que los niños hicieran pues nada la compré pero no sé cómo el cable de tanto el cable de la alimentación de la impresora como el que va conectado al ordenador se perdió no sé qué pasó pero ese me perdió el CD sí lo tengo pero lo he perdido entonces nada la tienda informática ha comprado todo eso el antivirus y los cables en total unos 17 euros la verdad que no lo veo mal de precio y nada voy a instalar en primer lugar el antivirus y después voy a estar también lo de la impresora y dejármelo todo instalado para irme preparando yo el tema también de mis clases y demás eso sí yo por ejemplo la impresora la voy a usar para emergencias para algún trabajo que le manda a los niños y esté cerrada la tienda donde imprimimos y demás pero lo demás lo voy a imprimir en la calle porque aquí la verdad que sale muy económico imprimir fuera de casa y ya está ya la tarde ya está echada he puesto sopa de pollo en el fuego para sanar sopa de fideos sopa de pollo y nada le estoy regañando para que estudie y ahí vamos muy rápido dale like y toca la campanilla muy bien jeje te lo